Con una derrama de 11.712 millones de dólares, más de 10 millones de asientos y 56.951 vuelos vendidos, Cancún es uno de los destinos con mejor conectividad aérea para este año 2022. Datos de la Secretaría de Turismo Federal indica que el Aeropuerto Internacional de Cancún cerró el 2021 con 4.6 millones de viajeros estadounidenses, más de 700.000 que los recibidos antes de la pandemia. Además, el Aeropuerto Internacional de Cancún inició el primer mes del año con 2.191.925 pasajeros. Asimismo, la Secretaría de Turismo recalcó que la buena racha de este 2022 será ya no solo de la recuperación, sino de crecimiento, impulsado por la buena promoción del destino que realizó el Ayuntamiento de Benito Juárez en la Feria Internacional de Turismo de España. Respecto a la ocupación hotelera, el reporte detalla que durante la última semana se alojaron en Quintana Roo más de 300.000 turistas, cifra no registrada desde el 2019 cuando inició la pandemia de COVID-19. Para Notivision, Erika Pérez.